Básicamente porque los importadores empiezan a tener imposibilidad de importar, de traer nuevos materiales y reponer el stock, por lo tanto lo que hacen es se retiran de la provisión y empieza a ver faltante, empiezan a pasar los días y uno empieza a notar que no tiene los materiales que necesita para la práctica diaria, entonces eso lo que hace es postergar la atención de algunas cosas. ¿Qué porcentaje de los materiales que ustedes utilizan es importado? No, en general te diría que casi del 100%, porque lo que hay nacional es material auxiliar, puede haber gas, algunos otros elementos que son nacionales, pero que son complementarios a lo que vos necesitas para trabajar que es importado. La anestesia es nacional, por ejemplo, pero la droga que va dentro de la anestesia es importada, entonces cuando no hay ingreso de la droga empieza a restringirse la producción de anestesia y el laboratorio no tiene capacidad de entrega. El Círculo Antológico del Sur tiene desde hace muchos años una proveeduría, por decirlo de alguna manera, como si fuera una cooperativa de provisión de insumos para los odontólogos donde se hacen compras directamente a los importadores para poder mejorar las condiciones de compra y poder proveer los materiales. Y hoy nos es bastante difícil que los proveedores nos vendan, entonces se está cambiando todo el stock que tiene la cooperativa. En esta situación, ¿qué está pasando con la atención? De persistir esto en el tiempo, nosotros lo que prevemos es que en algún momento no va a haber más. Y esto seguramente se va a traducir en otras especialidades médicas, hay muchas cirugías, pensaba yo, ortopedia, que también tienen insumos importados. Y fuimos hasta el depósito que tienen los odontólogos aquí en nuestra ciudad, así en donde reciben los elementos que luego se distribuyen entre los distintos profesionales. Y están muy preocupados, dicen que nunca habían visto una situación así. Nosotros en este momento tenemos aproximadamente 300 socios, que le vendemos a los 300, y notamos que a partir del día lunes, lunes después del mediodía, empezaron a comprar por cantidad. Nos llama la atención y obviamente, bueno, es por todo este momento que estamos pasando, ¿no es cierto? Los proveedores no están entregando mercadería. La lista de precios, nosotros recibimos ayer una lista de precios donde la mayoría de los productos están aumentados, un porcentaje bastante elevado, había más o menos un 50, entre un 50 había algunos del 70%, y bueno, y lo que pasa acá es que no tenemos mercadería para entregar al profesional. O sea, al profesional le estamos vendiendo una unidad por producto para cada profesional. ¿Qué pasa con el tema de, por ejemplo, herramientas mecánicas? Vamos a ponerle el torno, no se llama así, pero así lo llama el paciente. ¿Eso ustedes lo proveen? Nosotros, sí. Los valores más altos a veces se hacen por pedido y ahora es lo que me... O sea, ahora ni siquiera lo están pidiendo porque no se sabe los valores al que va a llegar. ¿Toda esta mercadería es importada? Sí. ¿Habían vivido una situación similar alguna vez? No, yo tengo más de 30 años acá adentro y creo que no, no recuerdo, no, en ningún momento recuerdo que haya pasado esto, que no tengamos materiales para el profesional.